En primer lugar agradecerle a los medios de comunicación, muchas gracias por llevar esta información al pueblo de Jutiapa. La Universidad de San Carlos está al servicio del pueblo, estamos retribuyendo a través de estos servicios, no únicamente al pueblo estudiantil, sino también a aquellas personas que necesitan llevar trámites de ámbito legal. En primer lugar queremos informar acerca de las carreras que tenemos. En jornada diaria, estamos hablando de lunes a viernes por las noches, de 6 de la tarde y de la noche, tenemos dos carreras que son Administración de Empresas y Derecho. Entonces desde allá invitamos a los jóvenes que están en proceso de graduación para que comiencen a hacer su trámite de ingreso a la USAC. Son varios exámenes, ustedes tienen que ingresar a las páginas de la USAC para poder generar su boleta de pago y asignarse un día, un lugar y una fecha para su examen vocacional. Luego ya están los exámenes intermedios y los exámenes específicos. Por eso estamos informando también a la profesión estudiantil que la USAC está por hacer viles. Además en jornada a fin de semana tenemos que son dos carreras, que son auditoría y los diferentes profesorados. También se hacen llamadas a los estudiantes para que puedan comiencen su trámite de ingreso. El Centro Universitario de Jutiapa también está prestando los servicios del bufete popular, llevando casos civiles, familiares, por ejemplo, lo que son filiación de pensión alimenticia, paternidad y filiación por residuos voluntarios. El bufete del Centro está ubicado en Barrio de la Federal frente al Juzgado de Paz. Estamos para hacer viles, aquí estamos recibiendo a las personas que desean fomentar un caso sin ningún costo. Los jóvenes que están en su noveno y onceavo semestre de derecho lo están atendiendo y esperamos que la población pueda venir. Lamentablemente, porque el centro no cuenta con instalaciones propias, ha sido un poco difícil contar con la anuencia o la participación de la población cutiapaneca, ya que en primera instancia el bufete popular estuvo ubicado en las oficinas que están enfrente de la parroquia San Cristóbal, lo que antes era el antiguo colegio de San Miguel, ahí estuvo funcionando en primera instancia. Después se cambió para la oficina de un profesional que ya trae a Tico Nuestro frente a Presidios y como les comento otra vez, como no contamos con instalaciones propias, ahora pues el centro alquiló este pequeño local donde estamos ubicados y aquí esperamos la población para que pueda venir. ¿Algún número de teléfono para solicitar información? Sí, pero acá están los números de teléfono, son los del centro, son 7844-6284. Esos son los números, ese es el número al que usted puede llamar para pedir información o única o venir acá para solicitar con la información con las secretarias. ¿Qué es lo que necesita la persona para pedir su ayuda? En primer lugar necesitamos conocer el caso, si es un caso iniciado pues hay que traer los expedientes o antecedentes, si es un caso nuevo pues aquí los pasantes del bucante popular ya les indicarán qué documentos son los que necesitan para tramitar el caso. ¡Gracias!